La participación ciudadana será fundamental para combatir la criminalidad en México, aseguró el gobernador Guillermo Padrés durante su participación en la 27ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde destacó que fomentará la cultura de prevención del delito desde las escuelas. En este encuentro, presidido por el presidente Felipe Calderón, el gobernador Padrés en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, destacó la necesidad de establecer un estricto nivel de corresponsabilidad entre sociedad y los tres niveles de gobierno, con compromiso y sin ambigüedades. Ante autoridades federales de seguridad, alcaldes y gobernadores, el gobernador de Sonora mencionó que la lucha contra la inseguridad la tienen que dar y ganar todos juntos, mexicanos y gobernantes, por lo que los exhortó a cerrar filas. El gobernador Padrés destacó que la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, integrada también por Juan Manuel Olivas y Amalia García, gobernadores de Guanajuato y Zacatecas, respectivamente, y por el titular de la PGR, Arturo Chávez, trabajará con un modelo de prevención ciudadano de excelencia en materia de seguridad pública, que priorizará la protección de los mexicanos. Entre las acciones a realizar se contempla fomentar la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas de seguridad, para fortalecer y legitimar los compromisos del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad. Trabajaremos en una agenda de prevención ciudadana del delito, en un modelo de participación ciudadana de excelencia en materia de seguridad pública, donde se priorice el servicio y la protección de los ciudadanos. Asimismo, se comentará la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas de seguridad para fortalecer y legitimar los compromisos del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad de combatir la inseguridad.